El gladiador que pone un pie en la arena sueña solamente con la gloria obtenida en las batallas. ¡Comienza! Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Gracias! Venganza. Faltan 1.500 favores. Abatido consecutivo. ¡Va! Mi historias sobrepasas a todos los aquellos. ¡Los troyanos van rumbo a la victoria! ¡Reafirma tu determinación! ¡Venganza! ¡Faltan mil favores! ¡No defraudes al Olimpo! ¡No defraudas! ¡Vale! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Gracias! 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 El honor que hemos perdido es inaceptable. Comienza. ¡Suscríbete! 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 Faltan 1500 favores Abatidos consecutivos